Hola soy Nani, hoy tenemos aquí este Mr. Bushido, este A-Head, que es el A-Head personalizado para Mr. Bushido, que en el fondo Mr. Bushido es Graham Marker, no se lo contéis a nadie. Y bueno, la verdad es que está aquí, esta figura no la tenía, la conseguí en el viaje a Japón, como sabéis hoy compré algunos modelos de los que estaba buscando para mi colección. Y como digo, esta figura me faltaba. Aquí tenemos que es el número, bueno no sé si habría precio, a ver, 27 de la colección, ¿vale? De estas de Gundam 00. Y bueno, por aquí la tenemos, la compré en una tienda de segunda mano, pero bueno, está nueva, está para estrenar. Y aquí tenemos las matrices que contiene, y las instrucciones. Vamos a mirarlas un poquito, a ver. Y bueno, como digo, aquí se ve el A-Head, este A-Head personalizado para Graham Marker, para Mr. Bushido, que como aquí se ve Mr. Bushido con su máscara. Que de hecho, justamente de esta figura, bueno de este personaje tengo una figura pintada en el canal, si buscáis vídeos muy antiguos, me veis una figurita que compré de Gashapon en el viaje anterior, en 2019, y la pinté. Y bueno, por aquí tenemos el robot, que bueno, como se ve este Mobile Suit, no es que sea mi favorito, la verdad es que es un poquito raro, un poquito feo. Pero bueno, más que nada por completar la colección. Estos A-Head se supone que son como la evolución de los GNX, más o menos podríamos decir. GNX sí que me gusta bastante el modelo. Y bueno, aquí lo vemos. Aquí está el modelo ya acabado, que va con una katana grande y un tento, se llama, la espalda pequeña, ahora no recuerdo bien cómo se llama. Y bueno, lleva estos disipadores de GN en la espalda, que son una especie de turbinas o ventiladores así, que parece que dispersan las partículas del Gendrive, de este Gendrive Drone. Y bueno, por aquí las instrucciones, las piezas, bueno, parece que se usan todas, porque son hechas expresamente para este modelo, parece que no comparte piezas con el otro A-Head, o bueno, como mismo sí que las usa todas. Y bueno, las instrucciones bastante sencillas. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que este modelo no lo había visto, pero en el viaje sí que en la Gundam Base, en Odaiba, sí que lo vi en la vitrina que tienen de exposición, que allí tienen todos los modelos. Y estaba tanto, bueno, la Gendormal como este. Y lo vi montado y es bastante grande. Bueno, ahora lo veremos cuando lo monte, pero es bastante grande. No sé, en esta altura ya de la serie, de segunda, tercera temporada, se les estaba yendo la mano ya con los tamaños, y bueno, yo que los tengo todos en una vitrina, a ver cuándo lo monte este, a ver si cabe o no cabe. Porque hay algunos que ya son demasiado grandes para el espacio que les tenía reservado. Y si abrimos las puestas de las matrices, bueno, por aquí ya estoy viendo unas cuantas pegatinas, que ya sabéis que yo no las uso. Que son las pegatinas de, bueno, de los amarillos, ¿vale? Y los ojos, esos cuatro ojos que tienen los A-Head. Piezas, bueno, rojas, un poquito granates y grises, el Gendryph en blanco. Piezas clear, piezas transparentes, que ahora veo que son blancas, cuando se supone que las katanas son amarillentas. O sea que, bueno, si se las ponemos habrá que pintarlas de color más amarillo o más anaranjado. Y aquí las otras matrices, que también, como se ve, son de un color granate. Hay más policaz por aquí. Y aquí, más piezas grises de estilo inner frame. Policap. Y aquí, ah, mira, una cinta de estas. Que, bueno, realmente muchos de los movilsuites que lleva Dragamerque llevan esta cinta. Esta coletilla, supongo que se pondrá en el modelo. Y, bueno, vamos a sacarlo y ya podemos empezar a montar. Como ya sabéis, aunque estas maquetas son bastante sencillas, igualmente pongo las matrices en orden alfabético. Aquí tenemos la matriz B, la matriz C y la matriz A. En este caso es sencillo, porque solamente son tres matices. Pero, bueno, cuando son maquetas más complicadas, siempre hay que tenerlas ordenadas por orden alfabético. Así las puedes encontrar más fácil, según te van diciendo las instrucciones. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos este montaje de este A-Head de Mr. Bushido. Que, como veis, es muy feo, pobre. De los A-Head, de los tres modelos más o menos que hay. Este, la verdad, es que es el que menos me gusta, pobre. Pero, bueno, como veis, son bastante anchos de cadera. Imagino que intenta replicar un poco de estética samurai, como estilo de faldón. Mira, por aquí se le ha caído la espadita, por aquí. Que, bueno, va aquí metida solamente. Bueno, lo que pasa es que va metida por detrás. Y aquí tiene otra para ponerle la otra espada, ¿vale? Aquí lleva la katana grande. Que, bueno, como veis, el sable, como hemos visto, es transparente. Lo intentaremos pintar con estas pinturas clear de un color amarillento. Aunque, bueno, normalmente no suelo poner las figuras con muchas armas. Pero, bueno, yo creo que sí que la pintaremos. Y, bueno, la verdad es que poca cosa. Aquí lleva una pieza transparente también, que no se ve. Que imagino que es amarilla. La verdad es que no recuerdo en los dibujos si esto era amarillo o no. Pero yo creo que sí. Y estaba pensando que, como quiero ponerle luz a los Giant Drive, como a todos, lo mismo aprovechamos y le hacemos hueco. Y hacemos que se ilumine también por el interior. Pero, bueno, eso ya lo veremos después. Y, bueno, en cuanto a formas, pues nada, como se ve bastante simple. Bastante, bueno, formas bastante redondeadas, pero simples. Quizá le añadiré algún detallito que otro, porque si no tiene superficies, muchas superficies planas, muy grandes, que, bueno, tampoco me acaban de convencer. Y, bueno, y poco más la cabeza de ese estilo, bueno, como casco de samurai, que lleva como esta barbilla. Los ojos, bueno, están ahí los cuadrojos, aunque tampoco se llegan a ver mucho, habrá que pintarlos. Y, bueno, y después por detrás lleva estos difusores de Giant Drive, que la verdad es que no sé si meterles luz o no. Yo creo que lo suyo sería meterles luz, que si no recuerdo mal en la serie se veía como iluminaban por aquí. No creo que sea muy difícil, seguramente dejaría los cables vistos o algo, bueno, tampoco me molesta que se vean los cables por aquí. Si los detallamos un poquito o lo que sea. Pero yo creo que sí que le podemos poner por aquí. Aquí a los faldones ya no sé, pero podríamos mirarlo. En fin, se me están ocurriendo muchas cosas a modificar y vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Y, bueno, para que veáis que no se me sale todo bien, estoy aquí haciendo lo que es la conexión por abajo. Sabéis que siempre conecto los Gundam la electricidad por aquí por la entrepierna, entonces desde ahí tiro cables hacia los diferentes puntos para que se iluminen el Giant Drive o lo que sea. Aquí, bueno, como habéis visto, tengo la parte del pectoral ya preparada con el agujero para el LED, la salida para los difusores laterales y, bueno, la gracia es que este cable bajará por aquí. Y entonces este cable coincidirá con estos dos agujeritos y se conectará así para llegar hasta la entrepierna. Y si os fijáis, me he equivocado y he puesto el conector en la parte delantera en vez de la trasera. Siempre conecto los Gundam aquí para que se aguanten y el conector de corriente por detrás. Entonces, bueno, me he equivocado. Taparé esto de aquí y voy a hacer esto mismo, pero aquí detrás. Pues en principio ya tenemos todos los agujeros hechos para la instalación eléctrica. Ahora, bueno, antes de ponerme a poner plasticart y tal, voy a poner algunos agujeritos con esta broca pequeña y algunos detalles más por algunas piezas para darle un toquecito de color después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, después de toda esta sesión de agujeros voy a ir limpiando un poquito las piezas, pero en realidad no está acabado todavía y es que vamos a seguir haciendo más cosas. Vamos a poner alguna línea de panel, pero bueno, poquitas, no muchas, porque bueno, tampoco quiero cargarlo mucho. Y después añadiremos un poco de plasticart, algunas tiritas pequeñitas también para después poder dar diferentes toques de color. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video, porque si no se va a quedar este video muy largo. Y en el siguiente video, como digo, haremos un par de líneas de panel, añadiremos plasticart y ya nos liaremos a hacer la pintura. Y ya está, como siempre ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para más. Nos vemos.